Como andamos raza, como andamos este próximo video Por aquí es un tema De Grupo Legítimo Un saludo especial a la gente de San Luis La raza que le gusta la música de saxofón La música de Grupo Legítimo Aquí estamos, esta canción se llama Adicto Escucho que está en el tono de Fa Mayor Vamos a caer en Fa Mayor En acordeón de Fa Para que lo acompañes con saxofón Vamos a ver como sale, como siempre en tiempo normal Y luego en tiempo despacio, Grupo Legítimo El tema Adicto Y antes de que la muevan Les encargo que se suscriban por ahí Al canal de un servidor racita Ok Vamos a ver el segmento racita Primera parte que vamos a hacer es esta Comenzamos aquí la nota de Do Se va de Do a La De Do a La Eso es Do La Mi Fa Eso es Do La Mi Fa Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es 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 hay que asegurar que así va cuando regala exactamente y luego y luego ese deslice tienes que deslizar esos tres dedos entonces tres notas uno, dos, tres esa vez la primera parte va a ser la segunda parte va a ser eso es la segunda parte va a ser eso es eso es necesito una vez más ya pensé que el adorno sería la segunda parte va a ser y luego cae aquí la nota de fa pero la desliza para arriba para que haga ese rodito una vez más no, para adentro para afuera lo voy a hacer lo voy a hacer para afuera o para adentro realmente para adentro es un poquito más fácil pero como ustedes quieran lo voy a hacer a dos formas va a ser comienza aquí en esta nota que es la nota de do eso es do, fa, la la do eso es do, fa, la, do esoé do, fa, la, do, fa, la, do do, fa, la, do lo hace si tienes un acordeón de 31 botón no vas a poder hacer esto o hazlo para adentro sería sería para adentro despacito lo adentro el próximo don ros donde escucho que muy probablemente se hizo un acordeón de se hizo un acordeón de sol no lo había escuchado este adorno porque le está haciendo es un adorno que usualmente se hace para hacia adentro y ese adorno hacia adentro en segunda de fa solamente se hace más fácilmente en acordeón de sol en acordeón en el tono de escala de fa pero pues ya lo estamos haciendo en acordeón de fa así que vamos a hacer más o menos sería algo así lo puede hacer ahí eso sería más cuestión de jugar luego luego finalmente una vez más una vez más la última parte puede ser la triñada para que escucho bonito nada luego usualmente esa dor se hace así para adentro se trabaja más fácil así este sería en acordeón de fa Pero en la acordeón de sol sería así Se hace más fácil Toma la sonrisa Aquí le mete una Aquí le mete la nota en otra Aquí corresponde a un Este viene siendo un si bemol menor Ahí en la acordeón de sol Lo hace un poquito más diferente Pero aquí sería sol menor, si bemol menor Son otras tres notas Lo puede hacer para afuera también así Que sería la nota de si bemol Fa y mi bemol Este, do do sostenido Si bemol, do do sostenido Y fa Esta nota es esta O para adentro Se va a levantar el adorno acá Se avienta un otro adorno de segunda Que ahí no lo puedo hacer en acordeón de fa Y ahí es donde me doy cuenta Que está en acordeón de sol Porque le hace Algo así Pero aquí no lo puedo hacer Porque está en las octavas de abajo Y esa nota le falta aquí A esta escala Pero podemos utilizar la misma Que usamos ya hace rato Para sustituir esa Y también está otra Otro adorno Que es de segunda Primera Empieza de segunda Y luego se va a primera Que va Es Comienza aquí Y luego se va para acá Y luego finalmente Una vez más Es Sol, do, faz, do Lo, mi, do Una vez más Y pues ya en la parte de en medio Va a ser la misma música El mismo adorno Para acabarse Es la terminación Va a ser Y ahí va a ser una terminación Ahí con ese adorno Ya no lleva más adorno Ya lo que te puedo explicar aquí Serían como unos acordes Que va dentro de la canción Para que tú Se los quieras hacer Como relleno Los puedes hacer Vamos a ir desde el principio Para escuchar Ok Dice aquí Adicto a tu sonrisa Adicto a tu sonrisa Ahí es una Es tercera Ahí se va así de mol Y luego se va Y luego se va Y con eso Vas con base La pizadita aquí Así de mol menor Y luego después ahí Entonces vamos a figura Hace el adorno ese Y luego sigue Adicto a tu sonrisa Y después ahí Adicto a tus caricias Ahí hace un adorno La segunda Que ya repasamos Me considero loco Y mete otra vez El acurrimiento No lo mete Pero tú lo puedes Puedes meter otra vez Ahí lo que es El sí de mol menor Para adentro Puedo verte cada día Hace el adorno De primera Que ya hicimos Y como no es posible Y como no es posible Y mete un Se va a un Re menor Que consiste De la nota De re Fa Y la Después de ahí Trato es el Se va a un A un Si de mol Que es tercero Y eso Se mete ahí Un sol menor Sol menor Que no importa Ahí se ve la segunda Ahí es donde hace El adorno Que va Así que no hay Que repasar ese Vamos a ver Que más lleva Ahorita ahí viene Lo que es el Coro Lo que es El Estribillo Mi más bello Error Puedes meterlo Así El acorde Así Básicamente Nomás Esto Ok ¿Qué más? Mi mejor Que mete Un La Menor Se puede hacer Así Se puede hacer Así Se puede hacer Así Ok Demasiado ahí La que nadie dice Que no La que nunca Nada dice Que no Así De mol Que es tercera Lo que es ahí Meto otra vez El sol menor Para darme Su amor Para darme Su amor Segunda Que es do Nunca Imaginé Voy a hacer Eso ahí Si quieres De que te Mire Ok Mete otro Un La menor Ahí Quede flechado Desde que te Mire Ahí Mete otro La menor Y pues Esas son Básicamente La secuencia Que lleva Los acuerdos Que lleva Un Fa Do Si Bemol Re Menor La Menor Bol Menor Y Se Vol Menor Ok Tomar eso En cuenta Si no sabes Donde encuentran Los menores De un acordeón De fa Deja un comentario Y yo En una respuesta Te mando el link Para que sepas Donde están Todos los doce Acordes Menores Escalas Menores Y en general No nomas en acordeón De sol En todas las acordeón Las tengo Ok Echale ganas A la acordeón Raza